Ella es Dari Hanna que la fue arrestada frente a la Casa Blanca. La actriz fue arrestada el martes frente a la Casa Blanca por participar de una protesta ambientalista contra la construcción de un oleoducto desde Canadá hasta la costa del Golfo de México. Decenas de personas se sentaron frente a la mansión presidencial para protestar a la construcción de este oleoducto K-Zone XL que atravesaría los estados de Montana, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas hasta la refinería de Houston y Port Arthur. Antes de su arresto Hanna dijo que se trata de dejar de depender de combustibles fósiles e invertir en fuentes de energía limpia. Expresó el deseo de que el presidente Barack Obama no sea de los intereses petroleros. Hanna se sentó cerca de la Casa Blanca y se negó a abandonar el lugar cuando la policía se lo ordenó. Eso sí que no es primera vez que la arrestan en una manifestación ambientalista.